Porque los sabores nos unen con la costa pacífica del departamento del Cauca, hoy desde el municipio de Guapín, un municipio bello, municipio lleno de gente maravillosa, donde nos han atendido de la mejor manera. Venimos a hacer una gran jornada, hemos finalizado una reunión muy importante con todos los comerciantes, con las fuerzas vivas de este municipio, con la alcaldesa, a quien le damos un agradecimiento profundo por la hospitalidad. Y por supuesto a la fuerza pública y a todos quienes articulamos este gran proceso, acompañados por supuesto de la gobernación del departamento del Cauca, en cabeza de la doctora Neila Yadira Mu y del doctor Rubio de rentas departamentales. De verdad, muy contenta porque hemos conversado en una conversa seria, donde finalmente el municipio de Guapín le dice que se consume el aguardiente caucano de la industria licorera del Cauca. Hemos terminado una jornada positiva de diálogo, de articulación, sobre todo buscando estrategias que nos permitan incrementar la venta en nuestro municipio. Es muy importante para los guapireños y guapireñas y para el comercio en general, la presencia de la doctora Perafán, una mujer que diseña estrategias. Estamos aquí con ella, precisamente para que estrechemos esos lazos de amistad, para que juntos transformemos lo nuestro, que es nuestra licorera del Cauca. Los sabores que unen están en Guapi. ¡En Guapi se consume a cualquier perjudicado!